¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Están los nominados para los jugadores del año, los jugadores de Balón de Oro del fútbol mexicano. Aquí no está Messi ni Ronaldinho. Bueno, Ronaldinho ya está retirado. Ni cuando jugó en el Querétaro le dieron la nominación. Bueno, vamos por los hombres. Creo que estos todos los conocen, ¿no? El portero, al de Pachuca, Oscar. Oscar Ustari, al de Pachuca, lo están nominando. Y a Nahuel Guzmán. Ah, pues el de Tigres, ¿no? Estaba mejor el del América. Bueno, acaba de llegar al otro año, ¿no? Defensa central, Gustavo Cabral, de Pachuca, otro de Pachuca. Y Víctor Guzmán, de Rayados, de Monterrey. Defensa lateral del año, Kevin Álvarez, del Pachuca. El Pachuca siempre trabajando bien, como se debe. Y Jesús Gallardo, de Rayados, de Monterrey. Pachuca y de Rayados. Por eso yo no entiendo mucho por qué corrieron al técnico de Monterrey. Porque el vato trabajó bien. El resultado de un campeonato al final es la acumulación de muchas cosas. La suerte de los partidos, los goles. Pero no era justo lo que le pasó al Bucetich. Yo siempre lo he dicho. El fútbol mexicano es muy de querer rápido de las cosas. Medios defensivos. Luis Chávez, de Pachuca. Otra vez Luis Chávez, el que jugó mejor en el Mundial. Y no se lo pueden llevar a Europa. Porque lamentablemente el Pachuca pide una lanota como si fuera Lionel Messi. Piden 400 mil, 500 millones de dólares. Y pues quién lo va a comprar así. Pobre chavo. Está frustrando ya con 25, 26 años. Pachuca no lo quiere soltar ni en el mismo fútbol mexicano. Está atado a Pachuca. Ahí Pachuca, una tacha. Debería darlo barato para que se vaya a Europa. Pero bueno. Guido Pizarro, de Tigres. No sé quién es el Pizarro. Medio ofensivo, jóvenes. Alex Vega. Alex Vega, el que se cansa los cinco minutos de Chivas. Este pinche Alex Vega. Diego Valdés, de la América. Va a estar bueno ese enfrentamiento. Alex Vega versus Diego Valdés. Guau. Novato del año. Emilio Lara, de la América. O Iyazalé Martínez, del Atlas. Iyazael, no lo conozco. No, no, ustedes lo topan. Pues ojalá que gane uno de ellos. Emilio Lara lo conozco, pero no fue tan consistente. Pero pues sí, ahí la lleva el morro. Director técnico del año. Guillermo Almada. Y Viajo Polich, de Chivas. Creo que ahí sí se lo va a ganar el de Chivas. ¿Saben por qué? Porque con nada hizo mucho. O sea, pues Chivas no tiene nada. Plantelli, mira lo que hizo. Gol del año. Áviles Hurtado, Pachuca versus Querétaro. Bueno. Víctor Ávila. Dávila. Víctor Ávila. Dávila. De León. León versus Querétaro. O sea, que al Querétaro le metieron todas. Ya van los goles en nominación y son contra el Querétaro. No, chingues. André Pirriá. Tigres versus Pumas. Bueno, ya cambiaron. En el minuto 89. Javier Gámez, Atlético de San Luis. Versus Puebla. San Luis anda bien. San Luis cae bien como juega. Y lo que es Brian Angulo. Toluca versus Cholos. Ah, no. Al revés. Es de Cholos Brian. Cholos versus Toluca. Ah, no, no. Está bien. Brian Angulo del Toluca. Minuto 12 aquí en Tijuana se lo metieron. Y vámonos a lo importante de lo que venimos a hablar. La Liga Femenil. La Liga Femenil ha crecido demasiado. Va en ascenso la Liga Femenil de una manera impresionante. Cada vez las chavas pueden jugar más en nuestro fútbol de una manera sólida. Dedicándose a esto. Y vámonos con las chavas. Director del año. Milagros Martínez de Juárez. Ángel Villacampa de América. Bueno, ese es hombre. Pero ahí está nominado. Hay que ganar a él, ¿no? Chale. Ojalá gane la muchacha. Aunque el América fue campeón. Es un importante dato, ¿no? Mejor jugadora joven. Pero se me equivoqué. Mejor jugadora del año. Lisbeto Valle de Tigres. Creo que no manches, ¿no? Quien sigue el fútbol femenil. ¿Sabe que esta morra? Y está increíble para jugar, carnales. Y Charlin Corral de Pachuca. Creo que esta morra ya lleva un andar en el fútbol mexicano. Ya seleccionada nacional y todo el pedo. Y mejor jugadora joven del año. Advil Alví. Espérdense. Admil Áviles de Rayados de Monterrey. Fíjense, Rayados de Monterrey continúa ahí con su trabajo. Y la mejor jugadora del fútbol mexicano en estos momentos. Ya sé, los que están siguiendo el fútbol femenil ya saben de quién hablo. Es la Messi de México o del mundo. Es impresionante esta chava. Vale la pena verla. En la final metió un gol. Ya saben de quién hablo. Claro que sí. Ali Soto, del Pachuca. Hombre, esta chava, jóvenes. Esta chava es increíble. Vayan a ver videos de YouTube de Ali Soto. Tiene una técnica individual impresionante, invidiable. O sea, yo no puedo hacer lo que ella hace. Agarra el balón y lo usa como quiere. Esa chava es mi ídolo ahorita. Es increíble lo que juega Ali Soto. Tiene un futuro impresionante. Y en unos años, si continúa su nivel y mejorándolo, aumentando, puede ser la mejor jugadora mexicana. La mejor jugadora mexicana. El mejor jugador mexicano. ¿Qué te estás diciendo, Cantinflas? La mejor jugadora mexicana de todos los tiempos de México. Claro, lesiones, errores, baja de juego. Pero todo eso puede existir. Pero si todo va como juega, podríamos tener una de las mejores futbolistas de todos los tiempos mexicana y del mundo. Su técnica y su nivel y su manera de manejo de balón. Impresionante. Por ahí faltó Córdoba. Por ahí faltó Córdoba. Pero bueno. Bueno. También me extraña que no está Henry Martin. O si lo mencioné. A ver. Defensa. Defensa lateral. Medio. Delantero del año. Nicolás Ibáñez del Pachuca. Y Henry Martin del América. Dije, cabrón. ¿Qué se me pasó? Es que me pasé del medio ofensivo al novato del año. Pero bueno. Delantero del año es Nicolás Ibáñez de Pachuca. O Henry Martin. Que fue el campeón goleador de... Ya que se acabó todo el pinche video. Pero lo dije, ¿no? Aunque sea. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos. Paso. 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 Gracias.